Dos puercos de aproximadamente 180 kilos cada uno, uno va a ser al ataúd y otro a la griega. Se van a estar vendiendo los platillos, se espera vender alrededor de 800 platillos con un costo de 100 pesos y todo lo recaudado será a beneficio de la asociación que represento, Iluminando Corazones a Niños con Cáncer, para apoyar a los niños en la lucha que llevan a cabo día a día. Así es. ¿Para qué has proyectado este recurso? ¿Para qué va a alcanzar? ¿Qué vas a utilizar? Pues esperamos que con este recurso sean cubiertas las necesidades de medicamentos, de quimios que están escaseándose en los hospitales y pues también para apoyar con el transporte y con viáticos. Y pues este evento lo organiza Carmen Chavarría, representado por el señor Conrado Chavarría y también con el apoyo de la CTM y de algunas otras empresas. Entonces, pues lo más importante es que la gente adquiera su platillo para que se pueda generar este recurso. ¿Dónde pueden adquirir los platillos? Vamos a tener preventa de boletos en nuestra... bueno, comunicándose al teléfono 8999-3631-31 o al 8992-9656-78 y va a haber también este Carmen Chavarría, que está ubicado en el Mulevar del Maestro, casi esquina con Mulevar Hidalgo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!